Ruedan los sueños de los ciclistas vallocaucanos que se preparan para el show de velocidad Interclubes, certamen que se correrá el 19 y 20 de octubre en nuestra ciudad. Cerca de 100 jóvenes de todo el país que participarán en esta integración de velocidad en categorías infantil, prejuvenil y juvenil, que van desde los 12 hasta los 18 años de edad, vendrán a conseguir un título en el mejor velódromo de Sudamérica. Tenemos un campeonato que es, digamos, como una reunión de velocidad Interclubes, donde pueden participar clubes de otros departamentos y por lo general tienen buena afluencia. Ese campeonato es para categorías menores, entre infantiles, prejuveniles y juveniles. La segunda competencia que tiene en la mira el profesor Carlos Serna es el campeonato nacional mayores que se correrá del 26 al 29 de octubre en Medellín, con lo que el departamento espera tener la mejor presentación. El as bajo la manga del valle es el ciclista Samir Cambindo. La preparación va de mano del entrenador Carlos Serna con el entrenador Hernán Erron Arenas. Esperamos poder estar en un alto nivel en este campeonato y poder competir a nivel en el que se encuentra Fabián Puerta de Antioquia, Santiago Ramírez de Antioquia, Anderson Parra de Boyacá. Y pues esperamos estar en la pelea de la medallería. Por ahora este ciclista de 24 años, campeón de los Juegos Nacionales 2008 y medallista dorado en Juegos Panamericanos, junto a otros velocistas vallacaucanos, siguen preparándose de cara a estos importantes torneos. ¡Gracias!